Mi gente, mi gente, mi gente, vamos a economizar el agua, mi gente, vamos a economizar el agua, mi gente, miren cómo está, miren cómo está el río Camú aquí en la Vega, República Dominicana, miren, miren, miren el río Camú, mi gente, este es el lado detrás de la fábrica de salami, Indueca, valga la publicidad, mirenla ahí, mirenlo ahí, miren qué cañito, mi gente, miren, solamente observamos, solamente le conviene que esté así el río a esta verduga que está allá, miren, no sé si ustedes alcanzan a verla bien, pero miren, todos esos blancos que ustedes ven allá, esos son garcilanes pescadores, mi gente, esos están pescando, ellas esperan que el río esté así bajito para comerse los peces, mirenla allá, mirenla allá, déjenme acercarla un poco, miren, miren, mirenla ahí, mirenla ahí cómo están pescando, quédense viendo, quédense viendo, ustedes verán cómo sacan ellas los pescados de ahí, quédense viendo, quédense viendo que ahorita hubo una que se le atraban con pescado en el galillo ahí, como se dice, como buen dominicano, y mirenla, mirenla ahí, vieron esa, vieron esa, cómo sacó ese pescado, esas son las verdaderas pescadoras con la boca, eso es aquí, mi gente, en el río Camus, en la vega República Dominicana, miren, ustedes la ven ahí, de que haciéndose la chiva loca, como se dice, pero esperando que se mueva un pez, para de una vez, ya ustedes saben, quedarle para abajo, mirenla, miren esa, miren esa allá, ahí están, ahí están, de que haciéndose de que la muertica, para ustedes verán cómo, cómo es que ellas sacan los peces, vamos a ver, mirenla ahí, vieron esa, vieron esa ahí, eso fue, lo que pasa es que esos son, cuando ellas hacen así, son pesocitos pequeños, y se lo tragan de una vez, vamos a ver, si ellas sacan un pez más grande, vamos a ver, como ahorita, lo que pasa es que yo no le estaba grabando, en el momento que una se le quedó un pez en el, en el galillo, en el galillo, dominicanamente, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, eso es, lo que se llama, un verdadero pescador con la boca, ahí están, ahí están, miren esa, miren esa, de este lado, ahí, mirenlo ahí, como lo sacó el pez, míralo ahí, donde lo lleva, ahí, se lo tragó, wow, pero miren, 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 miren cómo es, miren cómo es, acabando con la pobre tilapita, así que aquí estamos, mi gente, aquí estamos, vamos a alejar un poco, aquí estamos, vamos a enseñarle el panorama, miren qué naturaleza más hermosa, y déjenme mostrarme yo un poquito, como que yo ando, pues, mírenme aquí, mírenme aquí, así que aquí estamos, mi gente, llevándole el contenido de pesca, naturaleza y turismo aquí, en República Dominicana, espero, mi gente, compartan este video, saben, mi gente, ahí están, la verdadera pescadora, mirenla ahí, activo, activo, 100%,